Sara Corrales, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí conmigo. Sabes que te admiro y he seguido tu carrera por muchos años. Bueno, aprovechemos este espacio para hablar de esta telenovela de Televisa llamada Quererlo Todo, que estás dejando en alto el nombre de Colombia con un personaje maravilloso, esta villana Sabina. Cuéntame cómo surgió, cómo llegaste a tu vida. Tú estabas aquí en Medellín en pandemia, te dicen que eres un proyecto en Televisa, tomas un avión y ¿qué pasa? Ajá. Estando en Medellín, antes de la pandemia, literal estaba yo en todo el montaje de mi restaurante de vivo. Nacho Sada, el productor, se comunica con mi manager y le dice estoy muy interesado en Sara Corrales para que sea la antagonista de Quererlo Todo, de mi nuevo proyecto. Nos pasan los libretos, nos pasan la sinopsis del personaje y la verdad es que a mí me encantó y siempre había querido trabajar con Nacho Sada, así que hablo con Nacho. Nacho me dice, mira, definitivamente tú eres Sabina y quiero que te vengas para empezar el proyecto. A mí me tocó comprar un boleto de regreso a México inmediatamente porque al día siguiente cerraron los aeropuertos de Colombia por meses. Entonces yo tuve la bendición de llegar e instalarme aquí en mi casa en México y empecé las grabaciones a los dos meses de haber llegado. Esos meses antes fueron de preparación del personaje, reuniones por Zoom con las directoras, con diferentes clases, pruebas de maquillaje, vestuario y listo. Arrancó el proyecto y para mí fue una bendición porque he estado durante todo este tiempo en grabaciones de un proyecto tan maravilloso como Quererlo Todo. Disfruta ser la villana porque ahí estás, eres mamá en la historia, pero además este primer capítulo que vimos con este tema de este matrimonio que no se da, con una historia muy melodramática, pues es un escenario magistral, un escenario maravilloso, te veías espectacular. ¿Cómo es encarnar a una mujer que no tiene como prejuicios ni nada? Bueno, me encanta primero que todo ser villanas porque creo que son los personajes que más recuerda el público. Así que disfruto mucho de la actuación en general. Entonces sí, obvio me encantan las villanas, pero bueno, he hecho todo tipo de personajes en mi vida. Estoy actuando desde hace muchos años, por lo cual he tenido el placer y el orgullo de poder hacer, interpretar a muchísimas mujeres, todas tan diferentes, que para mí es un honor de verdad encarnar a cada una de ellas. En este caso de Sabina, yo tuve mucho tiempo en la pandemia de preparar el personaje, de entender la psicología de esta mujer, de crearle un pasado. Entonces cuando tú le dedicas tiempo a entender esa historia de tu personaje, tienes como muchas más bases para poder actuarla. Y en este caso yo entendí que Sabina era una mujer que sí, en el presente comete algunos actos que podrían verse como malos, pero ella tiene una justificación súper válida y es que ella vivió una situación económica horrorosa en su infancia, donde de verdad pasó hambre muchas veces y ella se juró que su hija no iba a pasar por eso. Entonces ella está dispuesta a hacer muchas cosas por evitar que Angelita, su hija, viva lo que ella vivió. Entonces cuando ya la ves de ese lado, dices, ok, es más entendible. No es una villana que simplemente hace cosas malas porque sí, es una villana que está haciendo lo que sea para sacar a su hija adelante y que su hija no viva las dificultades que ella vivió. Claro, precisamente es el leitmotiv de un villano. Los villanos no son villanos porque sí, sino que algo les tuvo que haber pasado a nivel psicológico o emocional y eso me parece que es más interesante lo que hiciste con Sabina porque lograste entrar en su interior y descubrir realmente quién es para mostrarlo a los televidentes. Quiero preguntarte acerca del vestuario y la caracterización. A ti te dicen, te entregan el vestido o tú puedes opinar, cambiemos este accesorio o Sabina no se pondría esto, tú puedes definir o ya tienes una instrucción estricta. Para esto hay unos jefes de vestuario en cada proyecto que se encargan de diseñar el vestuario de cada personaje según el lugar donde vaya a grabar, según su estado, según su situación económica, digamos, según el mundo en el que se rodee, según su profesión, según muchas cosas, según lo que le queda mejor al actor que lo va a interpretar. Pero yo estudié diseño de modas en Bogotá, no sé si tú sabías eso, por lo cual yo tengo mucho voz y voto en esta toma de decisiones y como que en Televisa ya los productores y todos me conocen y saben que me apasiona muchísimo el tema de diseñar el vestuario de mis personajes. Así que me dejan como, me dan esa licencia de aportar siempre. Entonces cuando yo leo el personaje, leo de qué se trata, entiendo ya mi personaje, porque por supuesto al principio quien conoce más el personaje es el actor, el que está interpretando, o sea, el que lo va a interpretar, el que lo está estudiando, el que lo ha sentido. Entonces yo muchas veces me siento con las diseñadoras de vestuario y les digo es que Sabina es así, 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 Sabina piensa así, Sabina quiere esto, Sabina debería vestirse así. Y yo les presento una carpeta, esto no lo hace ningún actor, o sea, a mí es porque me encanta. Y yo les presento una carpeta con diseños de cómo veo yo vestida Sabina y normalmente les encanta, lo aceptan y así lo llevamos por ese lado. Maravilloso. Bueno, quiero saber. Y después en los cambios ya del día a día, ellos me dan la licencia total de mira, aquí te ponemos el vestuario de Sabina, escoge tú lo que quieras, ponle los accesorios que quieras, ponle los zapatos que quieras. Y bueno, a mí me encanta jugar a las muñecas en ese aspecto y vestir a mi personaje siempre como de una manera adecuada para cada escena. Bueno, quiero saber cuál es el truco que tiene Sara para aprenderse esa cantidad de libretos que tiene. Porque normalmente la gente cree que ser actor es simplemente memorizar, pero hay que tener el texto, interiorizarlo, interpretarlo. ¿Cómo haces tú? Porque también está el tema de lo que dicen del apuntador o del chícharo, pero yo sé que tú eres una mujer muy juiciosa y una actriz integral. ¿Cómo haces tú para interpretar todos estos textos y metértelos en la cabeza? Mira, creo que la memoria es un músculo como cualquier otro músculo del cuerpo que se ejercita. Cuando yo empecé en esto hace muchos años, era un estrés total y absoluto el tema de los libretos porque tú te pones nerviosísima y es, Dios mío, ¿en qué momento me voy a aprender en un cerro de libretos de este tamaño? Y poco a poco va llegando la experiencia, va llegando, sí, los años van llegando con muchísimas cosas positivas para tu carrera. Entonces, una de esas es esa paz y esa tranquilidad. Y ya llega un punto en el que este músculo de verdad se aprende. O sea, yo la leo una vez y ya me lo sé. Es así de sencillo. Sí, es increíble. O sea, y más cuando vas más adelantado en el proyecto, cuando ya te sabes de qué va la historia, qué es lo que está pasando, el nombre, todos los personajes. O sea, de verdad, yo lo leo una vez y, bueno, lo pasas la primera vez en la marcación con el director, después lo vuelves a pasar otra vez en el ensayo y a la tercera, ¡pum!, se fue, ya te lo sabes. Lo máximo. Bueno, cuéntame cómo es la experiencia. El actor, como tú decías ahora, no solamente es aprenderse los libretos. Ojalá fuera solamente eso. Tú tienes un micrófono que no puedes tocar, que tienes que cuidar, que no puedes rozar. Tienes luces por todas partes que no te pueden tapar, que tienes que estar súper consciente mientras estás actuando. A que si un actor se paró en la mitad y no sabía de tu luz, te tapó. Tú te tienes que destapar. Tienes que estar pensando en la posición que te marcaron, en cuál texto te tienes que mover hacia la otra. Si tienes una escena de acción, cómo hacer la escena de combate para no pegarle una cachetada de verdad a tu compañero. O sea, son tantas cosas, tantísimas, que tienes que cuidar en una escena y que tienes que estar pensando antes de simplemente decir solamente la letra, ¿no? Y el retorno. O ser actores. Son muchísimas cosas. Sara, retomemos, por favor, desde que... No, eso me parece terrible. Cuando le dicen a uno, retomemos. Cuando estuve en la lita del corazón a mí, me tocó que yo actué una bobadita. O sea, retomemos, yo era, retomemos, retomemos. En ese caso, tu cerebro tiene que hacer rebobinar. Y, ok, ¿desde dónde? Tal. Tú tienes que saber cómo estabas parado, cómo estabas sentado, si el pelo lo tenías al lado derecho o al lado izquierdo, cómo tenías la mano puesta. O sea, todo el tiempo tú tienes que ser tan consciente de cada movimiento, de cada cosa, porque pueden decir, corten, tú te desacomodaste, hablaste, tomaste agua, lo que sé, después retomamos. Ok, ¿cómo estabas sentada? Te tienes que hacer exactamente igual, tienes que retomar en la intención en la que estabas. Si estabas llorando, mi amor, vuelve a encontrar tu sentimiento y vuelve a llorar. O sea, actuar es mucho más complejo que solamente aprenderte una letra. Bueno, ¿cómo es actuar con estos protagonistas, con Danilo Carrera, con Michelle Renaud, con estos actores que hoy en día son la pareja del momento, porque es un amor de la vida real, que no pudieron seguir? ¿Cómo es estar al lado de ellos en el set? Es maravilloso, la verdad, que no solamente ellos dos, sino el elenco completo es increíble. O sea, la verdad, hemos hecho una amistad que no te imaginas. Tenemos un chat entre nosotros, nos damos ánimo todos los días, nos felicitamos por las escenas que hacemos bien. No sé, hemos hecho como una familia muy, muy bacana. Y eso yo creo que se siente en las escenas, esa conexión que hay entre todos. No hay ni una sola enemistad. No hemos tenido peleas de ninguno contra ninguno. Así que se siente un ambiente maravilloso de amistad y de profesionalismo también cuando estamos grabando nuestra novela. Los primerísimos actores, como se le dice en México, que me parece un título espectacular, te dan consejos, te dicen algún tip. Sara, ¿lo estás haciendo bien? O mira, ¿podrías hacerlo de esta manera o no? La verdad, no. Primero porque yo creo que ellos también saben quién es nuevo en esto y quién no. Digamos que en mi caso yo empecé a tomar todas mis clases, a estudiar mi carrera de actuaciones de los nueve años, por lo cual, pues, llevo una vida entera en esto, ¿verdad? Entonces, digamos que en mi caso no es así, pero creo que todos los que tenemos mucha experiencia en esto sí tenemos la obligación de enseñar lo que sabemos, lo que nos apasiona a los que vienen detrás. Entonces, creo que nunca sobra un consejo, nunca sobra una acotación de, mira, o sea, cortan por culpa de esta persona. De pronto, muchas veces ni siquiera entienden ellos por qué cortaron. Entonces, uno les explica, ah, es que ahí te tienes que correr para acá porque tapaste esta luz. Ah, no sabía, gracias. O sea, creo que es una responsabilidad de todos hacer que cada vez nuestro elenco vaya aprendiendo y entendiendo más y que se vaya viendo más profesional cada vez el proyecto. Un secreto que nos gusta a los que amamos las telenovelas y la magia de la televisión, que es este tema del backlog, como un espacio, un terreno, porque la gente cree que todo es grabado en un pueblo. Cuéntame, por favor, sobre esto. Bueno, nosotros en la novela tenemos un foro, por decirlo así, que se llama Backlot y es un pueblo entero construido de mentiras. Es un foro. Entonces, o sea, son como cuatro cuadras donde está el lugar de la costurera del pueblo, la iglesia, las tienditas, el zapatero, la cantina. O sea, está todo, todo, todo. Si no entiendes, todo lo que tiene un pueblo, pero resulta que todo esto no es de verdad. O sea, tú lo miras de frente y dices, ¡guau! Entonces tienes las entradas, los balcones con flores, las ventanas con cortinas. O sea, tú lo ves y dices, claro, estoy en un pueblo. Cuando volteas y lo miras de lado, resulta que es de este grosor. Entonces, es increíble. O sea, sí, hasta para nosotros que llevamos una vida entera en esto, es como, ¡guau! Qué impactante, de verdad, la magia de la televisión. Es un espacio donde es 100% controlado por nosotros porque no pasa gente que no sean extras. No tenemos inconvenientes con el tránsito, que pues eso es un tema cuando uno está grabando en la calle. La gente que pasa, que mira, que chifla. El tema de las luces. Así que esto es un espacio, es como un foro de televisión, pero inmenso, que simula un pueblo, un pueblo tradicional mexicano. Y es, bueno, es una maravilla poder estar ahí. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué le va a pasar a este personaje? Sabina es una mujer que cometió un error más fuerte que todos los otros y que lo va a terminar pagando, pero lo va a terminar pagando de corazón. Lo va a terminar pagando porque ella entendió, se arrepintió y se dio cuenta que ella tenía que pagar por eso. Así que es un final no feliz, pero es un final de mucho sentimiento porque vuelvo y digo, ella se... Ay, es que no sé ni qué decir para no revelar mucho. Ella se va a reivindicar con el público. Así que es un final hermoso, es un final muy bonito. Me ha tocado actualmente un reto enorme en todas las sesiones del final que vengo grabando desde hace como un mes porque sí, esta mujer se reivindica y eso tiene una carga actoral súper brava en la cual tengo escenas muy complicadas, súper complicadas. Así que me encanta porque es un reto profesional poder cerrar ese personaje de una manera hermosa e inolvidable para el público. Si Sara tuviera el poder de escribir ese guión o ese libreto de tu personaje, ¿le hubieras cambiado algo a este personaje de lo que ya hemos visto? No, la verdad no. Me encanta todo lo que ha pasado con Sabina, me encanta su historia, me encanta la psicología que le crearon, así que no, definitivamente no le cambiaría nada. Bueno, ¿y te gustaría ser un personaje, otra villana o te gustaría cambiar y hacer otro personaje más diferente? Siempre estoy abierta a ver opciones. Por ahí hay un proyecto que espero que se cierre, estamos ya como en un proceso adelantado de la negociación y de ser así, no, en este caso no sería una villana, sino un personaje con un pasado súper fuerte, una mujer muy talentosa, muy reconocida a nivel nacional por el tema del periodismo, así que es otra cosa completamente diferente que me retaría mucho actoralmente a mí y estoy feliz porque de eso precisamente se trata mi carrera, de poder enfrentar todos esos retos y disfrutar de estas mujeres tan diferentes entre sí. ¿Volverías a hacer telenovelas en Colombia? ¡Claro que sí! Por supuesto, Colombia es mi país y estaré ligada de por vida y más a la televisión colombiana que fue quien me dio la oportunidad inicial, quien creyó en mí, quien me dio todos esos personajes hace tantos años, así que claro que sí, yo feliz, yo feliz de grabar proyectos en Colombia, por supuesto, yo vivo en México, ya llevo ocho años aquí y aquí está mi base, aquí está mi casa, aquí está mi vida, pero soy cero como de echar raíces de por vida en algún lugar, así que puedo tener mi casa aquí, viajar, grabar a Colombia, a donde sea y regresar de nuevo a mi país de residencia. Ahora enviémosle por favor un saludo a todos los que nos están viendo aquí en mi canal de Carlos Ochoa y sus novelas. A toda la gente de este canal de Carlos Ochoa y sus novelas, les mando un beso muy grande, qué rico que compartan esta pasión con Carlitos y conmigo de las telenovelas, así que no se pierdan todos estos boletines informativos y todas estas entrevistas que tiene Carlos para que sigamos nutriendo toda esta pasión de las telenovelas. Sara Corrales, gracias por estar con nosotros, te quiero mucho, espero que lleguen muchísimos más proyectos en el mundo de las telenovelas. Yo soy Carlos Ochoa, hasta la próxima.